Este tipo de chícra, algún resto orgánico para que no terminean. Lo que sucede es que la construcción... ¿Qué es el brazo de paredes? ¿Ese es el chícra? Sí, claro. Ese tipo de material. ¿Los tres rejines? Claro, o sea, las paredes se van armando. Y luego el relleno se va completando con este material que se revienta. O sea, se traslada el material y se va levantando. Miren, tiene en la parte interna un relleno. Y las paredes, inclusive, hay lados, lados de acuerdo... A su ubicación, son los más verticales, los que tienen mejor corte. Acá se puede ver mejor, miren. Hasta ahí nomás. Esta es una pequeña habitación. Debe continuar con la parte. Exactamente. Y de acá, tú puedes ver con más detalle otra habitación. Hay algún ángulo de una pared. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ya no subo por ahí. Puede colapsar eso, puede colapsar. Fíjate bien cómo la estructura se adapta a la roca. A la estructura que la naturaleza te ofrece. Entonces, hay una adaptación también, hay una mimetización de la construcción con la naturaleza, ¿no? Entonces, las técnicas constructivas están muy asociadas a la utilización también de las inclinaciones, de las protuberancias. Ahora, de acá, de donde estamos, podemos divisar tranquilamente todo ese brazo completo. La forma es la de un reptil, ¿no? Es como dice Ricardo, ¿sí? Ricardo. ¿A Ricardo? Enrique, Dios mío. Enrique. Le he dicho a Luis, le he dicho a Ricardo. Yo tengo problemas con los nombres. Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta. La forma es la de un reptil, ¿no? Medio agazapado. Si lo ven desde el aire, en el Google Map, en la plataforma, se van a dar cuenta que hay una similitud. En estas imágenes, muy deformativo o muy chavinoides, ¿no? Donde estos personajes reptiles, en condición como de elevarse a la zapata. Pero es también una mirada. Que vale la pena representar.